Estamos en directo ya, no quiero ni presentar ni a estas Vamos ya, quiero jugar Tírate, tírate, tírate por el agujero Display, display Tira, 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 tira eso ¿En serio? ¿En serio? Van a llegar a canoas antes que yo y me van a matar ¿Qué ha pasado, tío? Chinca no Lo sé, lo sé, pero no tiene arma No tiene arma Se ha ido, se ha ido Se ha ido a la casa Eso es lo que él cree, pero no Me he dado un rifle, tío, ahora ¿Para qué quiero un rifle, tío? ¿Para qué quiero un rifle, tío? ¿Para qué quiero yo un rifle? ¿Qué es eso? Alguien ha usado la grita, seguro La grita, es que hay como unos portales, tío Oscar no ha visto aún ¿Eso es lo que decía Rubio? Sí, pero era mentira todo Obviamente, como dije Menos mal que... Lo tengo encima, yo creo, eh No es mal que me lo filtre, tío ¡Eh, eh, eh! Por favor, ayúdenme ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es que... Has venido aquí muy a saco ¡No, que te jodan! ¿Que te jodan? Sí, toma todo ¡Eh! ¡Viene, viene! ¡Viene alguien! Papi, ¿tú estás pegando con uno o...? Un tiro le falta, un tiro le falta A la derecha del todo Bueno, espérate, porque no le doy una bala No le doy una bala, no le doy una bala Si pero queda mas peñita eh Ome, 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 donde estan? Aquí en la cinta Mira, mirad y curaros Para que veáis que soy buena gente Este me gusta eh Hay aquí un mini Me lo voy a tomar Que me ha quitado este puto Un tío en 104 Tiene que quedar solo uno del equipo Aquí está, aquí está, aquí está subiendo A ver Cuidado tíos detrás Vamos Vamos, vamos, vamos Me lo llevo todo Me encanta este juego La nueva temporada La nueva temporada Nueva temporada Nueva temporada Uh, minis Dejame lo que tienes 100 de vida Tranquilo si te voy a dar los dos Te voy a dar los dos, no te rayes Que divertido La nueva temporada La nueva temporada Osea realmente que trae la nueva temporada Aparte de... De nada Nueva temporada La verdad es que no trae nada Nueva temporada No va a llamar a nada No va a llamar a nada Un ruido por aquí tío Oh no, eso está... Looteado, está looteado No, tengo escopeta, no tengo escopeta No tengo escopeta Tampoco Bueno, nos vamos al... Vamos al barco Que está en el círculo Vámonos al barco Si es lo que quieres Ah, es que está aquí arriba encima Habrá caído peñita Por esa por esa Por esa habrá peña Si, pero no sé si están arriba Que lo han bajado ya, no a lo mejor Aquí hay setas, si quieres setas Pincha atrás Eso que coño es What the fuck Ah, portales, portales No, son grietas Son grietas esto Que si Y bueno, aquí va a caer un globo Pues esperamos a que caiga el globo Cogemos la grieta Caemos arriba en plan... Voy a pillar el maternario Voy a pillar el maternario primero Que ya verás como... No sé, disparan de arriba Ya verás Si, si, si La verdad es que tiene bastante pintica Esta de Virica Esta partido Esta ganada Esta ganada Esta partidira Meten portales y caen desde el cielo Si Eso que decía entonces Rubio No ha mentido Rubio decía que había un mundo arriba Es diferente ¿Sabes? Y que disparaba desde aquí abajo Al mundo arriba No la cojas, no la cojas todavía No la cojas todavía No la cojas todavía No la cojas todavía Porque se desaparece Que caiga esto Lo cogemos y... 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 Que caiga Si simplemente tiene que caer esto Y... Y cojo la brecha Y me cargo a quien queráis Esta todo controlado Ah mira los estan ahí subiendo Que se lo pasen bien Yo quiero esto ya Mira un saltado Lo cambias el esto El lanzapropos Cojo yo este ¿Vamos para arriba o? Si pero donde... Aquí Es que estos se han pirado Estos se han quedado al otro lado Que bajan, que bajan, que bajan Que bajan, que bajan Venilo, venilo, venilo Para acá atrás Y se mueve justo tío Tiene un escudo de 50 aquí abajo Vienes conmigo Perchita Vienes conmigo Si, si Pero te has dejado un escudo de 50 aquí Pero no, pero vente conmigo ya Mira este, este gilipollas Este gilipollas Osea este gilipollas Voy, voy para arriba Estoy muerto Son dos distintos eh Aquí abajo tengo que ir Estoy muerto Estoy muerto Menos mal que me has dicho Ayúdame eh Osea te ayudo Perchita He tumbado uno Estoy pegándome ahí abajo con otro tío Es que... Gracias mangel Gracias Tienes uno aquí a tu izquierda eh Gracias A tu izquierda Gracias Espera 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 Asaltado uno eh Asaltado por el cielo eh Cuidado Si, si, si lo tienes detrás Vale No, no, no Lo tienes ahí Lo tienes ahí el otro Nooo Ayuda Solo queda uno Solo queda uno Veniros Veniros Va a revivirlo Va a revivir a su compañero Veniros rápido Aquí, aquí abajo Aquí abajo Ahí dentro Está reviviendolo compañero Ya está ya está Venga ahora revivid vosotros a vuestro compañero Crackers Uff Dejadme bala de cosa Dejadme bala de cosa Nooo No voy a dejar naaaah Jaaaa Jaaaa Es rata tío La peña de su No me lo creo tío No me lo creo eh Jaaaa Lo display tú Tomar unas balas Unas minios que sean Jodemos Si, si Un mini Minios Minios no quedan Aquí no hay Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí No, no, aquí no Oye de verdad eh Quedaos, quedaos todas las putas armas Pero estaría de puta madre que me revivierais En vez de hacer los gilipollas Porque es que me voy a acabar muriendo Porque lo estoy viendo ya Jaaaa Aquí, aquí abajo Te reviví a Perchita Te reviví a Perchita Si que si, me va muy bien Si yo, quedaos todo el puto luz si queréis Pero revividme Pero si yo estaba reviviendo a Perchita Que así que Buscad, buscad que ahí Que luego os habéis puesto todos ahí a Culpable de display, culpable de display, culpable de display Tengo una hoguera Tengo una hoguera Por ahí tiene que haber luz tío Mira, hay una hoguera Hay una hoguera Y aparte tiene que haber luz por aquí Que había tumbado yo Yo he tumbado aquí a alguien aquí abajo Aquí, si, 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 ahí hay uno No has tumbado a nadie Aquí abajo ha tumbado uno Aquí abajo ha tumbado uno Yo he metido ahí un granadazo Que... Ganador de luz Bueno Hay un motiquín Aquí hay un motiquín al Erwin Si lo quieres pillar Si, si, para no usar la puta hoguera A mi solo Aquí abajo Ya te lo matí Voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Una escopeta, madre mía Dios mío ¡Que cosas! Voy a ir a buscar seticas o algo Y... Ah, vale, sale el piloto Me falta vida Alguien puede llevar el... Bueno, lo llevo ya Eh... Si funciona el turbo farming todavía No, no... ¿El farming? ¿Lo de Picard doble? Si No, no, a mi no le funciona Mira, antes me acaba de salir Pues... Pero no lo han arreglado, eh Sale, pero como que tarda Tienes que hacerlo menos No, 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 no No, no, no No me lo he quitado ya Una salida, eh Eh, nadie puede llevar un... ¿Tú? Nadie puede llevar un kit Yo puedo tirar las vendas Llevar el kit Por si, por si, toma What? ¿Qué? ¿Qué es eso? Oye, ¿veis ahí? ¿Veis ahí un puto sofá volando? ¿Qué es eso? Qué guapa la nueva temporada Sí, qué guapa la nueva temporada Mira como... Mira como... ¡Eh! Pero bueno, tío Tío, no sé No seas así Tampoco Sí, tío Fuck you Era Solapaine Volcando... Pruebas Sooo... Solapaine Vamos al Poli Porque yo siempre hay... ¿Cómo se llama esto? ¿Hay seticas? Mierda, sí Sí, estábuteo ya Arrancetas, arrancetas Quítame el... De hecho hay gente, gente Acaban de romper un airwolf Pues venga, vamos allá De hecho... Ya quedan... 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 Quedan 16 Y estamos en medio Podríamos... Mira que hay seticas Podríamos matar, podríamos matar a todos Mira que seticas más ricas Míralas Me voy a dejar la primera, eh La segunda ya no Estos 15 de escudo, chaval Me lo van a dar todos ¿Dónde estaban? Que yo no los he visto Yo tampoco Tengo un árbol... 330, pero... No veo a nadie No está looteado Sí, 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 sí Sí, 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 sí 130, dices ¿Tú qué dices, macho? Se nos han ido para allá Seguimos, seguimos para allá, ¿no? Estamos dentro del círculo Arrancetas Yo había romperse un árbol aquí, justo A ver si te popeó el árbol Sí, el típico popeíto Puede ser Típico popeíto engañoso The new lo little Habría quedado un juego Que no haya popeo Será maravilloso, eh A ver, ¿podemos subir allá arriba? Bueno, allá arriba no Bajo aquí Estamos en el centro ahora mismo Mira, aquí hay un cofre ¿Es un cofre? ¿O está abierto ya? Game without popos Game El cofre está abierto ya El cofre está abierto ya ¿Qué hacemos entonces? Estamos en el círculo Y es que... Nos vamos aquí a parque Nos vamos a parque un poquito A ver si... Si... A ver si se va a la patica A algún lado, ¿no? Que... No, no, somarros, somarros aquí Somarros aquí, somarros aquí A ver si viene alguien Tiene que venir gente de aquí fuera Si es que... A ver si vienen unos pies aquí abajo No. Pa-pa-pam-pa-pam-pa-pam-pam ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¿Bala de... ¿Bala de alineado ya? ¿Bala de qué? Yo menos de... No tengo. Tengo 60 balas de M4, eh Yo 70s ahí Ten, Mangel, ten, tómate No avanceis de aquí porque viene el círculo Tómate eso y hazle el otro a Lesbi Un mini No veo a nadie que venga por aquí Ahí hay un mini a Lesbi, tómatelo Que vengan, que vengan Pero bueno, aquí la gente, de verdad, ¿qué pasa? Que están todos, ¿dónde están? Seguro que están todos en el barco, ahí, mirando Subo al barco, ¿eh? Vale, no, pues nos subimos al barco De vuelta, Griszy De vuelta a casa Una mierda de material, ¿eh? No, te puedo dejar esto a Lesbi Petoria Uh, pero bueno Iba cargado uno de esos ¿Sabes? ¿Quién más iba cargado? ¿Quién? ¿Quién? Nada, nada, nada ¿Quién? ¿Quién? No sé, no sé Nada, nada ¿Pero qué es eso? Respeto, respeto Sobre todo respeto No he entendido bien Respeto a las madres siempre ¿Quién iba más cargado? Ah, vale ¿Ave que sí que sabe vino cargado? ¿A vino cargado? ¿Qué sabe vino cargado, tú? ¿Dónde está la gente? Ah, pero mira, se ha cerrado ya abajo En casería otra vez Quiero matarlos ya Pero es que yo quiero matar a Pelita, la verdad Uuuh, estas flores son nuevas, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿No? Voy a hacer un vídeo Un vídeo Mira cómo flotan, tú Las nuevas flores flotantes De... Por na... ¿Qué guapo? Qué guapo, tú ¿Cómo flotan, tú? Madre mía, Epi, cómo se lo curro ¿Cómo pone ahí? ¿Cómo lo ha cazado? Eh, pues nada, tío ¿Dónde vas aquí a la partida? ¿Dónde vas aquí a la partida ahí? Qué guapo, tú Tío, qué divertido el nuevo Fortnite, ¿no? Sin loot, sin nada, tío De nuevo Fortnite Bueno 60 balas, pues Jejejejejejejej Lucas ¿Queréis pararlas, desgraciado? Joder, que ser hijos de puta ¿Te agachas de evangel? ¿Que haces algo? Si aquí ya hemos estado, ¿no? Sí ¿Qué es eso de aquí arriba? Una polla Oh, balas Oh, cien balas Tiene casi masa, eh, pero bueno Pero dónde está la peñica ¿Dónde está la peñica? ¿Qué quieres de nosotros? Pero bueno, lo que he visto ahí Están en el barco Lo siento, Mangel Está bajando el barco Vale, vale A ti, dale Baja, bajan del barco, bajan del barco, según Oscar Sí, está bien Sí, disparo, sí, disparo, vamos Sí, sí, mira, es él, es él Yo de lejos tampoco tengo, pero bueno Hombre, caro, vamos Tampoco los veo, de momento, eh, también Esperad, que van a choquear ahora con el círculo Mirad, están en 334, justo Donde estábamos construyendo antes Sí, 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 sí Pero están bajo ya, ¿no? Sí, están abajo Sí, los veo, vale Tengo saltador, si queréis los mega ruseamos Pero no sé No, ruseas, puedes hacer tú solo, tío Y luego Ya, ya, sí, la mítica Hay gente ahí, la mega rica Y otros en 60 y... Le he dado, le he dado, le he dado Le he dado, le he dado Yo no tengo sniper, yo no tengo sniper Si es que... Tampoco, tío Vamos, vamos a acercarnos, vamos a asomar la patita un poco, ¿no? ¿Venirse? Se le están pegando con otros Eh, ¿qué es esto aquí? Farewell, ¿por qué ponéis esto aquí? ¿Venís aquí, coño? Farewell, farewell, wey, wey, wey Espérate, está rodeado, máster Ahí es el peor sitio, creo, pero bueno Vamos al loot, vamos al loot ese Antes de que lleguen ellos, tío Si íbamos todos, tío, los reventamos Wey, wey, pero Displeix ha quedado por ahí Están disparando a mí Si íbamos hacia 60 ¿Ten balas? ¿Ten balas muchísimas? No, no tengo Vamos hacia 60, ¿quieres ir? Yo pongo un puto tal y vamos para el loot, tío Solo tengo que poner aquí un saltador A ver, es que están arriba Es que es como si lleguemos al globo Está lleno hacia arriba nuestra Están peleando con alguien, por eso Hay gente que quiere ir Voy, voy, voy Espera, que se lo he roto Ese se muere, ¿no? 17 se ha hecho, muy bien Voy, voy, Displeix Voy, voy, Displeix Aquí, 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 la gasolinera, gasolinera He escuchado, he escuchado por aquí, ¿eh? No, a ver, estoy bajo ¡Ah, sí, la puerta está ahí! ¡Qué malo, es un noob! ¡No, no, no, no! Es puro, eh Faltarán compañeros, faltarán compañeros Faltarán compañeros, ¿eh? Esto es lo que... Anda, que me ha dado muchas ¿Los compañeros? No sé, pues que vengan, que digan algo, ¿no? Si le subimos a la montañita hasta aquí Les tenemos la altura, ¿eh? Aquí para, eh Si vamos... Claro, tío Si vamos para el este Le ganamos la altura a todos A todos Vení, vení, vení Por favor, de una puta de ella Vení, parad, tío No Sí, tío, es como un sniper Me dan seis, ¿eh? Aquí arriba Le da un tirito a uno Y luego hay gente nene Cuidado que esos tienen sniper Hay gente por ahí abajo, ¿eh? No, 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 hay un tío saltando Subiendo, subiendo la escalera a la derecha Que sí, pero que de fondo hay más Vamos a por esto, si queréis Les van a rusiar a otros A mí te van a disparar Hay dos arriba, el todo, a dos Hostia, estoy fuera de la montaña Del triculo, tío ¿Tenéis misiles? Yo tengo lanzadores Uh, lluvia, eh, me dispara Alguno, alguno le da, ¿no? ¿O no? Pues se ve que no Ha muerto uno en la tormenta, tío Hay alguien aquí conmigo Alguien conmigo aquí ¡Ah, he notado uno! Hostia, tengo otro aquí Hostia, chaval, vaya Hostia, me cago en diez Eh, cuidado de tener el sniper, eh ¡Ah, que me muero! Que me muero, hostia, que me muero, que me muero Toma ¿Tenéis misiles, alguien, no, no? ¿Tenéis vida? Tenía una guerra, tenía una guerra, tenía una guerra yo Yo tengo un kit, yo tengo un kit, eh, bro Se han escondido eso, se han escondido eso Pámalo a la guerra, pámalo a la guerra No, por favor Se han escondido eso Estoy por ir a por el loot, esto O quita mucha vida ya, este triculo No, estoy quitado demasiadísimo Tienen que venir pa' acá, que tienen que venir pa' acá esos No, en realidad, todos tenemos que avanzar Yo no tengo una mierda de material Eso es lo que pasa Ah, bueno, pero tengo, tengo... ¡Eh, me ven, me ven! ¡Me ven! ¡Joder, macho! ¡Me dan, y me dan, tío! ¡Que se anden con ojo! ¡Que se anden con ojo! ¡Que muerdo! ¡Que muerdo! ¡Que muerdo! ¡Vamos arriba, tío! ¡A ver si puedo bajar y me voy por bajo, tío! ¡Puedo bajarlos! ¿Llega eso? Hostia! Vale, estoy muerto Bueno, bueno, los has tirado ahí un montón. Dispara a mí. Vale, dispara las paredes. Dispara las paredes de abajo y los tiramos. Dispara allá, dispara a mí. A por ellos, 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 a por ellos. No tengo suministro. Muertísimo, muertísimo, muertísimo. Uno está tiradísimo. Ayuda. ¿Por qué? ¿Dónde estás, master? Vale, le he echado el de arriba. El de abajo está jodidísimo. Vale, el de arriba ha muerto. Que el de abajo, que el de abajo, que el de abajo, que el de abajo ha saltado. ¡Bim! Hostia, que no ha muerto. El de arriba está muerto, el de arriba, está abajo. Muerto, 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 muerto. ¡Oh! ¡Qué guapa la nueva temporada, tú! ¡Madre mía, qué guapa! Pongo la música y todo. Estaba aquí luchando contra la pared yo. Dijís ahí en el chat, sí, señor, ahí a tope. Me mola el nuevo cartel, eh, te lo digo. ¿Qué mierda es, tío? Oye, eres tú, ¿no, Display? Sí. Vamos, que viene el círculo. Espérate, espérate, que 21, 21, 21. ¿Quién ha llegado primero a 21, Perchita? Dímelo, ¿quién ha llegado primero? Es que sabes que ha pasado, que toca una cosa. Sí, 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 sí. Cuando se ha acabado la... Cuando se ha acabado la construcción no se ponía, ¿sabes? Tío, aquí con el paracaídas no veo a nadie, eh. Espérate, 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 que baja el envi. Joder, macho. Nada. Se queda Luis sin agujeros. Me da, me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo. Eh, aquí están en 21, 21, vienen, vienen, vienen. Vale, vale, uh, malo tiempo, malo tiempo. ¿Dónde, dónde te sigo, Perchita? Aquí 21, 20, 15. Los veo, vato. Ah, vale, los veo, los veo, los veo. Pero Perchita, no vayas, cabrón. Estás solo. De atrás, de atrás también, atrás también. Claro. Está aquí, está aquí conmigo, está aquí conmigo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, de tranquilo nada, cabrón. Tranquilo, tranquilo, que a esto le doy y lo mato. Oh, está aquí abajo. Y del puente, si es que teníamos que abrir. Está ahí dentro, eh. Y aquí, ha caído, aquí, ha caído un tío aquí, ha caído un tío aquí. ¡Toma! ¡Gáname la altura ahora! Hostia, aquí viene otro, que me gana, que me gana la altura. En serio, lo de, lo de la recarga, lo de la, lo de... ¡Hostia, lo de la recarga, tú! ¡Hostia, lo del círculo que carga! ¡Hostia, lo del círculo que carga! ¡Hostia, lo del círculo que carga lo que va a tocar la polla! O sea, flipas lo que va a tocar la polla, eso. Tú, tú, es una mierda, eh. Lo de que, lo de que te cargue ahí es una... Es una... Bueno, estamos en directo, cuidado, no diga nada... Pero, aunque recargue, dejas de hacer eso y ya está, tío, ¿sabes? Ya, tío, pero, joder... Es una escopeta a escopeta, ¿sabes? ¿Por qué, tío? Yo quiero cambiar de escopeta a escopeta. Eh, aquí están reviendo a uno, aquí arriba, eh. Yo iría a por él. Pues ve, 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 display, eh. Es que estoy con uno de vida, ¿sabes? ¿Tenéis... vendas? No, no, o sí. Si había un tocho mucho, aquí debería de haberte lo tomado tú, la verdad. Pero bueno, ya que me lo estoy tomando yo... ¿Qué ha sido eso? Yo digo, como es trampa de pinchos. Ah, no, pues mira, no, no, está muerto el tío, entonces. Tío, pero ¿por qué...? ¿Por qué...? ¿Por qué simulaba la escopeta, tío? ¿Por qué...? ¿Por qué cambiarlo, tío? Tío, hay minis, pero no hay vendas, tío, en ningún lado. ¿Por qué cambiarlo? ¿Por qué cambiarlo? ¿Por qué cambiarlo? No disparan. Bueno, en 260 vienen. Te necesito vida, tío. Sí, los veo, en 195. Voy a morir, tío. No tengo vida, tío. Ah, tío. ¿En serio no has muerto con eso? Es que hay el círculo a ellos, tío. Pero aquí a nuestra derecha hay peña, ¿eh? En 280. Los he escuchado. Los he escuchado. Es que está ahí cubriéndose. Creo que la va a liar. ¡Uf! Casi de doble. Habría que salir a por este que está solo, yo creo. A ver, ¿dónde? Aquí hay tres, ¿eh? En 165. Son tres. Pero el del izquierdo está más solo, ¿eh? Si queréis, sí. Vamos a ver. Tío, ¿en serio? Tío. Tío, dos tiros falladísimos. Ah, bueno, que quiero hacer Gospick. Espérate, espérate. Cuidado con el de la derecha. Bueno, bueno, que nos tiró las granadas. Pero por favor, compañero. Vale, ¿he tirado de la derecha o lo he tirado? Es que lo de, es que lo de la, lo de la escopeta. Ah, bueno. Ay, me lo has quitado encima. Me cago en la madre del cordero. Con todo lo que le he metido, no se muera. Vamos a parar el siguiente. Aquí estáis. Madre mía, la salida de la actualización de Windows. Ahí me ha jodido todo. Bueno, ya, 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 lo mato yo. A todos que están aquí. Sí, sí, pero es que aquí hay otros dos. El display, vamos a por este. Vamos. Espera, espera, a ver si piquea otra vez. Claro. Que le está apeteciendo muchísimo piquear. ¡No! Se lo quedó a uno. Si es que eres un Ota, ¿por qué no viniste con nosotros? Coche, coche, coche. Nos quedamos mejor, nos quedamos. Porque me lo iba a hacer a las tres, tío. Se han reyido entre ellos el rato, tío. Quiero entrar. A lo mejor no te los ibas a hacer tanto. Hostia, hostia, que lag, que lag, que lag, que lag. No, me lo iba a hacer, me lo iba a hacer, pero no quería. A ese tío no me piquea ya. Hostia, oh, que cabrón, me lo he esquivado. ¿Lo habéis visto? Mira, mira, me está haciendo... Me está haciendo señas. A ver, que los que vienen por el este de Perchita... Viene uno cruzando el puente. Cruzando el puente, cruzando el puente, cruzando el puente. Cruzando el puente, cruzando el puente. Bueno, me tira un RPG aquí en el aire, en plan, pero bueno... Vienen, eh, por la derecha vienen dos. Lo matáis, lo de la derecha lo matáis, que son noobs. Vale, uno ha tirado. Ese es malísimo, el de. Otro que le he hecho mucha pupita. Oye, 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 están tocadísimos, los de la derecha están malísimos. Ya, pero a mí el que me preocupa son esos. Ese va a morir porque lo ha abandonado a su compañero. Está un tío corriendo aquí en mitad. Está ahí abajo, eh, papi. Ni una bala. Cuidado, cuidao los otros, papi, cuidao los otros. Muerto. Cuidado. Bueno, bueno. Pues... Quedan estos, quedan estos. Han salido, han salido. Viene, viene el display. Le he dado. A otro le he dado también. No tengo explosivos, ¿tú tienes algo? Está muy tocado, tío, el que está cerca del círculo. Ese tío... Cuidado con el de... Está con el sniper. ¿Son tres o son dos? Son tres, tres, tres. Son tres, tres, tres. Buah, qué mal. Es que no quiero que se cure ese... ¡Pollas! Tengo el... Tengo el... Tengo el launchpad, eh. ¿El qué? Tengo el launchpad. Ya, pero... ¿Quieres rusearles? Vete a la otra montaña, la otra montaña, tío. Vamos a la otra montaña, tío. Espérate, 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 que va a picar, que va a picar. Es que lo está deseando, si es que... Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Lo está deseando. Sí, vete, vete a la otra montaña, por favor. Vete ahí arriba, tío. No llegamos. Oh, sí, 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 llegamos, sí, llegamos. Pero bueno, ahora solo. De hecho, se puede. Van a venir, pero ya, seguro. Míralo, míralo. Están viniendo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es que te quiere subir. Cuida con el sniper, eh. Que no sé dónde está, además. Abajo, uno te ves. Bajo tal vez. Bien, otro más. Tenemos abajo, abajo del todo. Adiós. Co... Cuántos escudos tienes, tíos, macho. A ver, si ahora has quitado el escudo. Tiene al culo ahora, a mí no lo... ¿Has bajado el display? Sí, sí, sí. Joder, macho. No, la verdad. Tirao, vale. Falta... ¿Has matado uno? No, están aquí, pero... Trampa de pincho. Están los dos ahí abajo de Óscar. Que me han puesto un pinchito. Recursos. Fucking hell. ¡Hostia! ¡Está ahí, Óscar, está ahí! Iban a morir por el... Por el círculo. ¡Está curando! ¡Está curando ese, el de la derecha! ¡Ahí, ahí! Cuidado que... Adiós, 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 adiós. ¡Vámonos, adiós! ¡Vámonos! Fuck yeah. Yeah, 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 yeah. Let's, let's do it. Oh my god. Se vuelve cámara lenta cuando gana. Mola, mi tío. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cállos! Amén.